Un buen presidente de TASCO. Pero el objetivo principal de este desayuno, por el cual el gobernador Héctor Astudillo los invitó a este desayuno, es, repito, fundamentalmente para agradecer a todas y todos ustedes por lo que han hecho por Guerrero y por lo que han hecho por Acapulco durante muchos años. Acapulco, mil, mil gracias por todos los congresos y por todas las convenciones que han llevado a Guerrero y finalmente a la Junta de TASCO. Este pueblo mágico agradezco la oportunidad que se le otorga, primero antes que nada de invitarlos para que conozcan los servicios y por supuesto los productos turísticos que tenemos en nuestro municipio, que cuenta con bellezas naturales, culturales, arquitectónicas e históricas. En TASCO contamos con una importante oferta hotelera de servicios complementarios y que sin duda podrán satisfacer las necesidades de realización de eventos, congresos, convenciones y particularmente este periodo vacacional consideramos que es un tema muy importante porque viene cargado de emociones, diversión, cultura y por supuesto deporte. Guerrero merece en esta etapa vacacional generar una oportunidad, fuentes de empleo y por supuesto consolidación de los destinos, particularmente los que se llaman o reconocen a través del Triángulo del Sol, Acapulco, Estapas y Huatamengo y por supuesto la Puerta de Plata del Estado de Guerrero en nuestro pueblo mágico de TASCO. TASCO es un lugar precioso que hace unos días terminamos la vía canterna, una calle que está abajo de la calle principal de la ciudad. TASCO con un extraordinario clima, con una oferta gastronómica muy buena y por supuesto un extraordinario pueblo mágico. Agradezco mucho la presencia del presidente principal, Omar Jalí y todas las mujeres que nos acompañan como siempre con un gran interés y entusiasmo. Agradezco a todos los que han venido de Acapulco y a quienes han venido también de Acapulco. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva México! ¡Muchas gracias! Ayuntamiento Municipal, resultados que transforman.